La desigualdad es inevitable, no hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas. Es imposible, imagínense ustedes que, a ver, no vamos a la sociedad, acá, somos más de mil personas. Imagínense que yo digo, voy a ser la autoridad de este lugar, la autoridad política, voy a expropiar a cada uno de ustedes, yo voy a quedar con todo ese ingreso, pero efectivamente lo voy a repartir igualitariamente. Y realmente nos voy a igualar a todos nosotros, voy a ser además un comunista bueno. Es decir, voy a hacer bien mi trabajo, no me voy a quedar yo con nada. Lo voy a simplemente ejecutar. Y cada uno de ustedes va a salir hoy con el mismo dinero que el que tienen al lado, en el bolsillo. Basta cinco minutos para que esa relación igualitaria se desplome. Se desploma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz alguno de ustedes fue y lo invirtió, otro compró bitcoins, otro se jugó todo al negro la ruleta, otro pagó sus cuentas, otro salió a cenar con la familia. O sea, las decisiones libres generan desigualdad. Y no toda desigualdad genera una jerarquía, y aún cuando la genera, no toda jerarquía significa opresión. Pero la izquierda dice, ah, acá hay una desigualdad, yo puedo suponer ya una jerarquía, y esa jerarquía puedo meterla a cizaña. Hombres y mujeres, somos desiguales, meto mi cizaña. Homosexuales y heterosexuales, meto mi cizaña. Indígenas contra el hombre blanco, europeo, colonizador, meto mi cizaña. Constantemente. Ahora hasta con gordos y flacos. La gordofobia, empiezan a hablar de eso. Es una locura. Y acá en Argentina están queriendo meter ahora el asunto racial. Cuidado con lo que se viene, están empujando para poder sacar réditos ideológicos de eso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Pues que la derecha, en sus distintas vertientes, apuesta por armonizar, armonizar a la sociedad. Y las izquierdas por conflictuar, porque no soportan el hecho de que seamos desiguales.